Pensando en tu bienestar Hola, qué alegría volver a saludarte. ¿Has oído hablar de alguna obra arquitectónica que tardara 632 años en terminarse? Parece demasiado, ¿no es cierto? La Catedral de Amiens en Francia se concluyó en 8 años. La de Burgos en España en 39 años. La de Notre Dame en Francia tardó bastante más, 182 años. Pero 632 años. Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano, se propuso construir la catedral más alta del mundo. Para ello convocó a los mejores especialistas en construcción de catedrales de Europa. Y en 1248 se dio inicio a la construcción de la Catedral de Colonia en Alemania. Luego de 6 siglos de trabajo, la catedral fue inaugurada en 1880. La Catedral de Colonia es una obra maestra del arte gótico medieval y fue el edificio más alto del mundo hasta 1884. Su valor es incalculable. Y en 1996 la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad por ser un excepcional ejemplo de la creatividad y el genio humanos. Todos esos siglos de construcción valieron la pena. Y así es en nuestra vida también. La obra de la vida no se puede completar en dos meses, ni en tres años. No nos desesperemos. Mejor recordemos las palabras de Francisco de Sales. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. El crecimiento en cualquier ámbito de la vida requiere un proceso continuo que lleva tiempo. No permitas que la frustración domine tu vida. No dejes que la impaciencia te lleve a renunciar a tus sueños. Y sobre todo, a pesar de que sientas que las cosas no van a la velocidad que esperabas. Recordá lo que dice la Biblia en la carta de Pablo a los filipenses. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Sí, no desesperes. Dios está desarrollando una obra maravillosa en tu vida. Y eso necesita tiempo. Para conocer más acerca de cómo Dios trabaja en la vida de las personas, te invito a que estudies la Biblia. Y nuestro programa te regala una valiosa herramienta para ello, la guía temática para leer la Biblia. Podés solicitarla al siguiente contacto gratuito. Una luz en el camino. 0800 555 0201 La guía temática para la lectura de la Biblia te ayudará a comprender mejor los tiempos de Dios. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!